si hay un pueblo arrepinchoso es la colorada nos vamos a entender muy bien que cuál colorada si la de los santos o la de santiago en las dos porque ambas son comunidades muy alegres para que les digo que no sí sí si hablamos de la colorada de los santos es famosa por la decoración autóctona de sus carretas en los desfiles folclóricos y las estampas campesinas que aún conservan en su diario vivir bueno esto se pone interesante en cambio la colorada de santiago se destaca por la tradición de las vacas locas la fiesta de san pedro y los pollos pintados colorados mis pancita me retumba si bien ambos pueblos se llaman igual cuenta la tradición oral que esos nombres tienen orígenes distintos les tengo un historión dice que la colorada de los santos se llama así por el tono rojizo o colorado de su tierra mientras que de la colorada de santiago hay dos hipótesis una que se llama igual a la comunidad santeña porque fue fundada precisamente por un coloradeño de los santos este muchacho me llena de orgullo y otra versión que habla que sus primeros pobladores eran tan blancos que la hija de uno de estos se ponía colorada por el sol y la gente decía vamos donde la colorada y así se quedó y ya sea en la colorada de los santos o en la colorada de santiago conoce los tips y tendencias que multibank te trae en elmercadodelossueños.com para que vivas la experiencia y hagas tus sueños realidad con multibank lo sabía o no lo sabía la colorada de los santos y la colorada de santiago otro tip y tips por él en a llorache para que usted se contagie de panameñidad